¿Qué es la socialización del derecho de acceso a la información? El involucramiento para conocer políticas, programas públicos, van a abrir las puertas para ejercer otros derechos además del acceso a la información que es básico para el desarrollo de una vida plena e integral, feliz y como debe ser. Invitamos a la sociedad civil y a dependencias también a que se sumen a trabajar con el acceso a la información con nosotros en el Plan DAE. ¡Gracias!